La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Hoy sabemos que la Tierra es redonda. Tan redonda como esta pelota. Pero siglos atrás, esto que puede parecer tan obvio era una completa incógnita. Una gran incógnita. No, una gran, pero gran y absoluta incógnita. El punto es que hace muchos años querían que la Tierra era cuadrada o incluso plana. Así que, ¿cómo llegamos a entender que la Tierra era redonda sin tener que salir al espacio exterior? Pasamos a nuestra sección La historia en 40 segundos. Un señor llamado Eratóstenes, ahí por el año 200 a.C., realizó una observación extraordinaria al leer unos antiguos escritos que encontró en la biblioteca de Alejandría donde se describía que al mediodía en el día de solsticio las torres de la antigua ciudad de Siena no proyectaban sombra. Este hecho contrastaba con lo observado ese mismo día y momento en Alejandría, 900 kilómetros al norte, donde las torres sí proyectaban una sombra sobre el suelo. Eratóstenes concluyó que esto explicaba que la Tierra no era plana, sino que curva. Y que si lograba medir las sombras junto con la distancia entre ambas ciudades, sería posible estimar el tamaño de nuestro planeta. Así como Eratóstenes, los chilenos y chilenas mediremos el radio de la Tierra. Un dato con valor mundial. Made in Chile. Y ahora nuestra sección ¡Hágalo usted mismo! Para esta medición usaremos herramientas tan sencillas como una regla o wincha de medir, una vara de madera que puedas enterrar en la Tierra, un clavo, hilo y una golilla metálica, un reloj, no de arena, papel y lápiz para registrar tu medición, un día soleado, esto último no se vende en el supermercado. Para medir la curvatura de la Tierra sale a un espacio abierto idealmente a las 14 horas, para que veamos la sombra sin problemas. Usa un bloqueador. No. Este bloqueador. Entierra la vara en el suelo de tal forma que pueda mantenerse bien derecha. Si solo tienes piso de cemento puedes usar una pala. Para obtener una buena medición necesitamos que la vara esté bien derecha, para lo cual construiremos un plomo. Para esto toma el hilo y ata la golilla. Debido al peso de la golilla esta nos ayudará a enderezar la posición de la vara. Usando el clavo fija el hilo desde su otro extremo y deja que caiga libremente junto con la golilla. Mueve la vara de forma que quede alineado con el plomo. Usa la regla o huincha para determinar el largo de la sombra y la altura de la vara. Registra tu medición en el papel junto con la hora en que la realizaste. Si no puedes hacer la medición a las 14 horas no te preocupes, anota la hora y listo. Sube sus datos a la web www.diadeastronomia.cl ¡Y listo! Con esta información más la de todos los chilenos y chilenas que compartan sus datos podremos medir el radio de la tierra. Así que ¡a medir! Y ojo, que las huinchas de medir pueden ser adictivas. Mejor concéntrate en tu vara y la sombra. ¡Suerte!